Fue la primera aparición pública del Papa desde su ingreso en el Hospital Gemelli y así lo recibieron los fieles. Se trataba del rezo del ángelus que cada domingo reúne en San Pedro a miles de personas. Las primeras palabras de Francisco fueron de agradecimiento. Alcóvero al Policlínico Gemelli me han manifestado afecto, premura y amicizia y me han asegurado el sostén de la priera. Tal y como aseguró el Vaticano, Francisco no tuvo ningún otro evento hasta esa aparición. La idea era que retome poco a poco la actividad. De hecho, no habrá audiencia general el miércoles para evitar que se canse. En todo caso, el mensaje que dio Francisco al salir del hospital fue positivo. Subió y bajó del coche hasta en tres ocasiones antes de regresar a Santa Marta porque visitó Santa María la Mayor a las religiosas del Instituto de María Santísima Bambina y también saludó a los soldados y policías que montan guardia en una de las entradas del Vaticano. Durante el ángelus, Francisco se mantuvo en pie durante todo el tiempo.